Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Las condiciones de Rusia para un encuentro, Zelensky-Putin. Recientemente, el presidente de Ucrania advirtió que estaba listo para sentarse a dialogar con su homólogo ruso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Luego de que en días pasados, en declaraciones entregadas al medio británico Financial Times, el presidente ucraniano Zelensky hubiese manifestado que es consciente de que la salida al actual conflicto se derivará de una mesa de diálogo y reiterará su voluntad de sentarse a la mesa de diálogo con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Este miércoles se conocieron desde el gobierno de Moscú algunas condiciones para que se diera dicho escenario. La advertencia del Kremlin fue conocida por medio del ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, quien se manifestó al respecto afirmando que dicho encuentro no debe derivarse de un capricho de reunirse por reunirse, sino que debe estar supeditado a una serie de condiciones previas que permitan dicho acercamiento. En ese sentido, Sergey Lavrov apuntó que la principal condición para que se dé el espacio de diálogo entre Zelensky y Putin es que antes se renauden los escenarios de diálogo y las negociaciones entre Moscú y Kiev. El diplomático advirtió que a diario se conocen declaraciones del líder ucraniano manifestando su deseo de reunirse con Putin, pero que dicho encuentro requiere de un proceso previo en la mesa de diálogo. El pronunciamiento de Sergey Lavrov se conoció en el marco de la visita que adelanta este funcionario de Turquía, más precisamente en medio de una rueda de prensa conjunta con su homólogo, el jefe de la cartera de Asuntos Exteriores del gobierno de Ankara. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Emmanuel Macron tiene un conocimiento profundo del proceso. Macron es uno de los líderes de los cuatro de Normandía. Tiene un conocimiento profundo de los acuerdos de Minsk. Él tiene un conocimiento profundo de todos los detalles, de todos los detalles, de todos los arreglos hechos con la Federación Rusa y del incumplimiento de estos acuerdos por parte de Rusia. Rusia ha hecho descarrilar por la fuerza el régimen de alto el fuego. Rusia ha descarrilado el intercambio de prisioneros. Entonces, ¿de qué tipo de humillación estamos hablando? Ni siquiera creo que estén humillando a Ucrania. Eso sería una posición débil. Nadie nos está humillando. Nos están matando. Entonces, en respuesta, no vamos a humillar a nadie. Vamos a responder de la misma manera. Si dejamos de lado los hipotéticos escenarios de diálogo, que aún son pronto y que seguramente tendrán que pasar por una mediación internacional, quizás por Turquía, más allá de la mediación sobre el bloqueo y desbloqueo y desminado de los puertos eugranios bloqueados, que son, por supuesto, clave en la crisis alimentaria que puede haber en el mundo, por los cereales, granos, etcétera, que pueden salir de ahí. Si volvemos a la realidad, marcada por las bombas, hay que volver a Donbass y ahí a los hospitales de dos ciudades como la ya citada Cerdonés y también Rubisne, que han sido golpeadas, han sido también atacadas y afectadas por los ataques y por los combates en esa zona. Así que todo indica, María Alejandra, que si no hay un desenlace definitivo, claro, en la zona del Donbass, seguramente de parte de Rusia, difícilmente tomará fuerza de nuevo la opción diplomática, la opción negociadora, para acabar, para sellar una guerra que hoy, recordemos, cumple ya 104 días. Alejandra. Terrible, Sal, definitivamente esa salida parece más lejana cada vez. Te quiero preguntarte a qué mencionabas a estas ciudades también por Mariupol, que inclusive se teme un brote de cólera, precisamente por las condiciones sanitarias, ¿qué nos puedes decir? Sí, así es, es la denuncia que hay de Ucrania y también la Unión Mundial de la Salud está interviniendo para intentar controlar esa zona. Hay que recordar que es una zona, Mariupol, que está bajo asedio ruso durante muchas semanas, ahora está bajo control total de Rusia. Recordemos que ayer mismo hablábamos de los detenidos que estaban ahí en esa planta industrial, que han sido desplazados a la zona del Donbass, y por tanto es el peligro y el temor que hay de este Mundial de Salud, también del gobierno de Kiev, sobre este estallido de cólera en una sociedad y una población que, recordemos, está ahora mismo bajo control total de Rusia. En otras zonas, también de Ucrania, está el tema de la escuadra, pero también está el tema, el temor de que Rusia intente hacer y aplicar un referéndum en esas zonas. Y para acabar, llama Alejandra, destacar que si hablamos de Mariupol y antes hablamos de más al este, la zona de Donbass, hay que volver más abajo al Crimea y ahí donde hoy Rusia ha anunciado que ha creado un corredor terrestre que va desde esas zonas hasta la isla anexionada de Crimea, Alejandra. Vamos a Ucrania, Mariupol, Mariupol, la ciudad ocupada por los rusos, enfrenta un deterioro bastante importante de las condiciones sanitarias. Ante esta situación, la ciudad se está cerrando silenciosamente por temor a un brote de cólera, según dijo el asesor del alcalde. El escenario sombrío de Mariupol, según el funcionario, se completa con cadáveres apilados en todas partes debido al desborde de la capacidad para poder sepultarlos. Con más detalles sobre esta información se encuentra nuestro corresponsal internacional, José Levy. José, la verdad es que las noticias siguen siendo terribles para Mariupol, una ciudad que está prácticamente, algunos expertos dicen, 90% destruida, muertos apilados, por supuesto que, nada, está prácticamente en poder de los rusos y ahora noticias sobre la salubridad pública. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, José Manuel. Durante semanas, durante un par de meses, estuvimos informando del horror de las batallas, del asedio que había del ejército ruso a las fuerzas ucranianas, que sobre todo al final estaban en esa siderúrgica de asoctal durante semanas resistiendo en ese último bastión. Pero finalmente se rindieron estas fuerzas, se entregaron a las tropas rusas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los ucranianos aseguran que en el interior de Mariupol perdieron la vida más de 20.000 personas. Y entonces, aparentemente, una parte importante de esas víctimas mortales estarían todavía simplemente en las calles, apiladas. Dicen los mismos ucranianos que los rusos tampoco dan prioridad al tema de poder enterrar, aunque sea siquiera en fosas comunes, a este gran número de personas que se encuentran en las calles sin vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que puede llevar a algún tipo de epidemia. La más clara que se teme es la de cólera, sobre todo cuando existen los sistemas de agua potable y los sistemas residuales, que simplemente no hay una separación entre ellos. Entonces, todo esto puede ser una fuente de pandemias, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud están preparados ya con vacunas en Dnipro, al norte de Mariupol, en zonas ucranianas, controladas también por el ejército ucraniano. Pero ¿qué es lo que pasa? Las tropas rusas ahora están pensando en declarar una cuarentena a toda esa zona por temor a que el cólera u otra epidemia se puede extender por la zona también al interior de Rusia. Por eso, por ejemplo, se calcula en unas 150.000 las personas que se encuentran atrapadas todavía dentro de Mariupol, ahora amenazadas con esta cuarentena. Se dice que aquellas personas que pueden demostrar que su residencia es en Mariupol se les permite entrar al lugar, pero no salir. Y todo esto cuando siguen las batallas, vemos en Severo Donet. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.